En el día de ayer, domingo, hacia el mediodía, tomamos conocimiento que en ruta E90, a la altura del kilómetro 19, se habría producido un accidente. Personal policial constata que en el lugar se encontraba accidentado un Renault Clio y que tenía dos ocupantes, Nicanor Carreño y Patricia Martínez. Esta última resulta con politraumatismos, situación que hace que sea derivada hasta un nosocomio de la localidad de General Cabrera, donde fue asistida. En primera instancia, el médico policial informa que las heridas no revestían gravedad. En tanto, en horas de la tarde, hacia las 17 horas, tomamos conocimiento que en ruta 30 se produce otro accidente. El personal policial se presenta en el kilómetro 23. Allí, una Ford Ranger habría perdido el control y se encuentra a la vera de la ruta accidentada. Eran cinco sus ocupantes. Estaba al mando de Roberto Vasconcelo, de 46 años, de Marcia Pereira, de 30 años, de Rubén Pereira, de 56 años, y dos niños, Martina y Tiago, de 9 y 5 años respectivamente. Estos niños resultaron con politraumatismos, fueron derivados hasta el hospital de esta ciudad, y también Rubén Pereira, de 56 años, que por el momento se encuentra internado en este nosocomio, en estado reservado.